Presentamos Entrevista ¿Cuál es la lectura que le damos? Porque se podría estar abriendo la puerta al aborto Entre otros temas complicados o complejos Que generan una reacción Totalmente, creo que esta es una mala noticia Hoy la gran prioridad debería estar En pagarle a los médicos En asegurarse que los hospitales sirvan para la gente Y no para repartírselos como botín por cuotas políticas Sin embargo hoy la mayoría de la asamblea Con mi voto en contra Aprobó una nueva legislación que es centralista Que no ayuda en nada a mejorar el acceso a la salud Que sin embargo en materia, por ejemplo, de aborto ¿Qué es lo que dispone? Hoy la ley actual dice que debe atenderse Un aborto en curso por emergencia Lo cual es lógico Y de hecho hay miles de casos atendidos Así a nivel nacional Si una mujer llega, por ejemplo Con un proceso de sangrado O ya ha tenido una muerte del feto Dentro de ella debe ser atendida Nadie discute eso Ahora, la ley actual dice que Se atiende un aborto en curso Sin embargo el nuevo código de salud Que hoy aprobó la asamblea con mi voto en contra Dice que debe atenderse como emergencia Abortos por cualquier tipo, literalmente Lo cual significa abrir la puerta a otra cosa muy distinta También se autorizan vientres de alquiler Una práctica que a nivel internacional incluso es condenada Porque se presta para la trata de personas Y en cuanto al cannabis medicinal Se encarga la entrega de licencias Al mismo Ministerio de Salud Que ha repartido hospitales y carnes de discapacidad Por favor ¿Cómo entender que se logra una mayoría En la asamblea nacional Para aprobar esta serie de artículos Dentro de este código orgánico Que fue discutido creo que por 3 o 4 años más o menos? Más Más Ocho años Ocho años Ocho años Que no ha tenido los votos en la asamblea Para aprobarse Y en buena hora Ojalá se hubiera archivado Porque ojo Ya existe hoy legislación de salud No es que con este código Iba a inaugurarse La normativa de salud en el Ecuador Mire Habrá que ver Que hizo unir en esto A correístas Morenistas Y a independientes Algunos cuestionados justamente Por el reparto De hospitales Ojalá el ejecutivo Vete Este proyecto de ley Que en nada ayuda a la salud Y que más bien arriesga la vida De los ecuatorianos Empezando por Los niños y niñas por nacer Más aún en plena pandemia Donde creo que las prioridades Deberían ser otras Cuando se discutía estos temas Tan polémicos asambleístas ¿Se llegó a la conclusión O se llegó a analizar El nivel de lo que podría generar Si es que se aprobaba Como se ha aprobado Hoy en la asamblea? Totalmente Esto lo advertimos Algunos en el pleno De la asamblea Y propusimos textos Alternativos Por ejemplo En el tema del aborto Yo propuse varias veces Señores Aclaren que Se trata de atender En emergencia Un aborto En curso Eso ya dice la ley Hoy vigente Y eso está bien Porque si una mujer Ya ha tenido un aborto Por la causa que fuera Debe ser atendida Nadie se puede negar A eso Y si alguien se niega A eso como médico Pues tiene que ser enjuiciado Por eso sería Atentar contra la salud Pero otra cosa Es abrir la puerta Al aborto De manera general Y prestándose ambigüedades Cuando sabemos Que quienes están detrás De esto son los mismos Que querían despenalizar El aborto Sin límite de tiempo Cuando fue la reforma Penal Donde se habló mucho El aborto Por violación Y pocos informaron Que lo que ahí Se estaba tratando Era de aprobar Incluso el aborto Sin límite de semanas En caso de malformación Por ejemplo Aquí yo creo que Sobre todo en esta pandemia Debemos tener clarísimo Que lo primero Que debemos defender Es la vida La vida De los abuelitos La vida De nuestros seres queridos Y eso comienza Por defender La vida más inocente Que es la del ser humano En el vientre De su propia madre ¿Por qué existiendo En la legislación actual Se aprueba En este código Situaciones como estas? ¿Qué motivos hay Para que los ecuatorianos Entendamos? Es que es Inentendible Y yo pregunto Javier En plena pandemia ¿Por qué la prioridad Es este tipo De iniciativas En vez de dejarse De repartir los hospitales En vez de pagarle A los médicos? Eso es lo urgente Hoy para la salud De los ecuatorianos No insistir En el aborto Tanto es así Que si usted revisa Las estadísticas oficiales Hay miles de mujeres Que son atendidas Por emergencias obstétricas Cuando hay un aborto En curso O sea Por el caso que fuera Y se practican Legrados Y quienes nos están viendo Y han tenido De cerca casos En su familia De hecho En mi familia cercana También los hemos vivido Sabemos que eso es así No se necesitaba Ninguna nueva ley Para que esto Se dé en la práctica ¿Hay intereses Alrededor del tema O qué? Yo creo que hay Una agenda bien orquestada ¿De parte de quién? Que promueve el aborto Por parte de grupos Que se autodenominan Progresistas Y que están infiltrados En la asamblea Están infiltrados En el gobierno Tanto que es así Que han puesto Hasta ministra de gobierno En la actual administración Están infiltrados En la corte constitucional Donde mientras hablamos Se discute un caso Donde quieren autorizar El cambio de sexo A un menor De apenas Nueve años de edad Entonces Es increíble Que mientras todos En el Ecuador Queremos salvar vidas Donde la urgencia Es crear empleo Con un millón De desempleados Que tenemos Donde hay muchos padres Madres de familia Que no tienen Ni para pagar la luz Donde hasta en las planillas De luz Nos roban Y hemos peleado Por defender A la gente En ese tema Algunos en cambio Estén preocupados Por avanzar En la niñez transexual Avanzar en el aborto Avanzar en los vientres Alquiler Discúlpeme Ojalá Logremos En el próximo gobierno Una mayoría En la asamblea Y en el gobierno Que defienda la vida Los valores Y la familia Que es lo que necesitamos En el Ecuador ¿Qué potestad Te le dan al ministerio Con el tema del cannabis Dentro de este proyecto De este Sí, proyecto todavía Que fue aprobado Del orgánico de la salud Lo que se plantea Es que las licencias Para sembrar Cannabis medicinal Se entreguen Al ministerio De salud De esa competencia Javier Yo no discuto Que en otros países Donde hay mayor Orden y control Se pueda Cultivar cannabis medicinal Nadie discute Que hay un elemento Del cannabis Que se llama Cannabidiol Que sirve para medicina Si el problema es Permitir Que la gente Pueda acceder A esos medicamentos Perfectos Se puede vender Así como Eso Sin necesidad De ninguna reforma legal Así como hoy Con la ley de siempre Hay morfina En un hospital Otra cosa es decir Vendan morfina medicinal En las calles Como si fuera chicle Pues no Entonces Aquí primero Medicamentos con Cannabidiol Eso siempre está Autorizado Así como la buscapina Tiene elementos De la escopolamina Y por eso nadie Habla de escopolamina Medicinal Ahora Ahora ¿Cómo se va a controlar Eso en un país Donde el ministerio De salud Al que le dan Esta responsabilidad Reparte hasta carnes Falsos de discapacidad Pues y reparten hospitales ¿Quién va a controlar El destino medicinal En la marihuana Que se va A sembrar? Por favor Teniendo ya una pandemia Que venía antes Del coronavirus Que es una pandemia De drogas Hoy en el Ecuador Y siendo Hasta ahora Ecuador Un país de tránsito No un país De producción De drogas Hemos logrado Hasta ahora Mantenernos Perdón Digo Este proyecto Ahora irá a manos Del ejecutivo ¿No? Y entonces Ahí habrá que ver Qué es lo que Resuelve el ejecutivo Sobre este Proyecto de ley Aprobado En la asamblea Así es Solo Para cerrar La idea anterior Ecuador ha logrado Por lo menos No caer En ser un país De producción De drogas Siendo que estamos Al lado de Perú Y Colombia Que si lo son Cuidado Esto que quiero creer Hay una mezcla De intereses económicos Agendas ingenuas Y buenas intenciones Desencaminadas Termina Abriendo la puerta Para esa producción De drogas En el Ecuador De la que hasta ahora Hemos estado Relativamente libres Ojalá El gobierno Vete Este proyecto De ley Para defender La vida Y la familia En el país Asambleísta Quiero agradecerle Que tenga una buena noche Igualmente Javier Gracias Héctor Yepes Asambleísta Decreo Más noticias Con María Antonieta Gracias Más noticias